Buenas noches, padre. Mi pregunta es, mi papá hace dos años que murió. Yo lo lloro mucho. Todo el mundo dice que es malo llorar, que lo debo dejar descansar. Y yo no puedo. No tengo la fuerza, no tengo el valor de hacerlo. ¿Es malo lo que yo estoy haciendo? Está mal lo que está haciendo. Porque la Biblia dice que hay que llorar al ser querido y guardar luto por él hasta un tiempo. Pero luego tenemos que dejarlo así, descansar en paz. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano puede superar eso, si no es a la luz de la fe. ¿Cuál es su problema? Su problema no es que su papá haya muerto. Mi mamá también murió. ¿Cuántos han muerto aquí su papá, su mamá? El problema suyo no es que su papá o su mamá haya muerto, no. El problema es que usted no ha buscado refugio en la fe. Usted ha querido superarlo desde la parte humana a fuerza de hombro y ahí sufrirá toda la vida. La única manera para superarlo es que usted se aferre a la fe, por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Cuando una persona muere, ¿qué dice? Porque sabemos, eso es lo que usted no sabe, no lo ha asimilado, o sea, lo sabe en teoría, pero no lo ha asimilado. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciera, Su papá se murió, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos una casa, una mansión no hecha por manos humanas, eterna en el cielo. Como usted no lo cree, no lo asimila, por eso se llama que la fe es un ejercicio. Como usted no ha hecho el ejercicio de creer eso, a usted le duele que su mamá haya muerto. ¿Por qué a mí no me duele que mi mamá se haya muerto? Porque lo primero que yo hice fue agarrar la Biblia, sentarme y decir, yo quiero creer esto. Si aquí está escrito, yo lo quiero creer. Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 1, te dice a ti y me dice a mí, no se turbe vuestro corazón. Le tiene un corazón turbado. Pero Jesús dice, no te turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Solo creyendo. Ponga claro. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Creéis en Dios, creed también en mí. No hay otra manera. Hasta que usted no tome esa decisión, usted puede ir a un psicólogo, puede ir a un psiquiatra y vaya donde usted quiera. Pero hasta que usted no crea en Jesucristo, usted no puede superarlo. Creer en Jesucristo no es creer que Jesucristo existe, sino creer lo que Él enseñó. ¿Qué enseñó? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan? Entonces usted tiene un corazón perturbado, porque usted no ha creído en Jesucristo, que dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuera así. Yo mismo se lo hubiese dicho. Pero voy a preparar un lugar, cuando le preparo un lugar, me lo llevo, ya se llevó a su papá. Para que esté conmigo. Como usted no cree que Él está con Dios, como usted no cree que Jesús cumple su palabra, a usted le duele porque dice, mi papá, quién sabe para dónde se iría. A mí no me duele porque yo digo, mi mamá se fue para el cielo. Dios si es malo, ¿por qué se llevó a mi mamá? Yo digo, bendito sea Dios, se llevó a mi mamá al reino de los cielos, donde no hay luto, llanto, ni dolor, todo será alegría, gozo y paz. Entonces hay diferencia entre el creer y no creer. Usted sufre porque usted quiere. El día en que usted tome la palabra de Dios. Vean, qué excelente pregunta y qué maravillosa respuesta del Padre Luis Toro. Bueno, todos como seres humanos, tarde o temprano tenemos que pasar por esa situación de perder a un ser querido. Eso no lo podemos evitar ninguno de nosotros. Y es terrible, pues nosotros, pues yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí siempre, por eso siempre en mis rosarios, a las misas que asisto, a todo. Siempre pido por la salvación, por la conversión de cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, incluso con las personas que no nos llevamos muy bien. También pedimos por ella. De hecho, aquí, para los que me acompañan a hacer el Santo Rosario, pues sabemos perfectamente que siempre pedimos por la conversión y por la salvación de cada uno de nuestros familiares, conocidos y amigos, todos, ¿verdad? Pues esa es una preocupación, pues. No sé si ustedes la tendrán también, pero yo sí quiero que mis padres se salven. Quiero que mis hermanos, que mis primos, mis tíos, mis amigos, pues todos nos encontremos un día allá en el cielo. Esa es una preocupación que me imagino a todos la tienen, ¿verdad? Ahora, muy buena respuesta a la que dio el Padre Luis Toro, pues. Tenemos que soltarlos, tenemos que estar contentos de que ya están en el cielo. Pues ya Dios los llamó antes que nosotros y tienen que estar, pues ya están gozando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros los que nos quedamos en la tierra para poder aplacar eso también? Y para poder ayudar, porque muchas personas tienen este mal concepto de decir, bueno, ya se murió, ya está en el cielo. No, 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 no. Tan fácil no es. Son pocas las personas que se van directamente para el cielo. Son muy pocas. La mayoría se va al purgatorio. No todos pagan sus cosas aquí, ¿verdad? Bien dijo Jesús, yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros difuntos orando, rezando por ellos, pidiendo por ellos, porque ellos ya no pueden pedir por ellos mismos. Pueden pedir por nosotros, pero ya no pueden hacer nada por ellos mismos. Entonces, pero nosotros sí podemos ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que piden las almas del purgatorio? María Sima, no sé si la han oído escuchar, me imagino que a muchos ya la conocen. Y ella le preguntaban, ella que hablaba con las almas del purgatorio, le preguntaban, bueno, ¿qué es lo que nuestros seres queridos que ya partieron? ¿Qué es lo que piden las almas del purgatorio? Pues, ¿qué? Lo que más piden es que se hagan rosarios, que se hagan viacrucis, pero sobre todo la santa misa. La santa misa en especial es lo que más, es lo que las hace salir más rápido del purgatorio. Ahora bien, nosotros venimos y a los nueve días les celebramos cuando mueren, de ahí cuando a los nueve días, de ahí a los cuarenta días, de ahí cada año, cuando se acuerdan a veces de su cumpleaños o del día que fallecieron, y así. Y así no es. La otra vez tenía un comentario de una persona, María López, si no me equivoco, que hace, pues, falleció un ser querido de ella, y entonces pido por él, ¿verdad? Entonces yo les decía, y los animo a todos, a lo mismo que decía María Sima y muchos otros místicos que saben de este tema, decía, mande a celebrar todas las misas que pueda, rece todas las veces que pueda el santo rosario por las almas del purgatorio. También hacer obras de caridad por la expiación para que ellos salgan prontamente del purgatorio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mandar a celebrar por lo menos todas las semanas. Todas las semanas mandemos a celebrar por la familia TAR, por todas las almas de la familia que pudieran estar ahí, o por alguien en especial, pero no solo una o dos. Tratar de que cada semana mandemos a celebrar una misa por las almas del purgatorio, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Entonces, todos, todas las semanas, no solo de vez en cuando, no solo cuando me acuerdo, ¿no? Tenerlo como algo estricto de hacerlo verdaderamente. Ahora, rezar el santo rosario todos los días, eso lo podemos hacer todos los días. También, sí, podemos ir a asistir también. Recordémonos que podemos ganar una indulgencia plenaria todos los días por un alma del purgatorio. O sea, podemos sacar todos los días un alma del purgatorio. ¿Cómo se hace esto? Esto enseña la iglesia católica. De hecho, lo, 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 lo explicó muy fácil el padre Jorge Lorín. Sobre todo, bueno, tenemos que estar en gracia de Dios, ¿verdad? Estar bien confesados. Rezar el santo rosario, ya sea con otra persona o frente al sagrario. Un padre nuestro, por las intenciones del papa. Y asistir a la santa misa y comulgar con esa intención. Si hacemos eso todos los días, todos los días podemos sacar un alma del purgatorio. ¿Se imaginan? Todos los días podemos sacar. Imagínense que asistamos los 365 días del año. Podemos sacar 300. Y cada año así, cada año así. O sea, tratemos. Tratemos. Eso lo podemos hacer. Fácilmente lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que, a lo que, pues con lo que dijo el padre Luis Toro? Pues queda suficiente claro, ¿verdad? Suficientemente claro. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Porque eso no solo también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a poder calmar nuestras, nuestras ansiedades o qué sé yo. Muchas personas que, pues, no, hay gente que ya tienen años y siguen sufriendo por la muerte de ese ser querido. Pero la oración es muy fundamental para poder aplacar esto. Sobre todo, como les digo, ayudémoslas. Ayudémoslas a que salgan prontamente del purgatorio. Ya que son muy pocas las personas que se van directamente para el cielo. Entonces, la mayoría siempre va al purgatorio. Porque todos siempre nos vamos con ciertas cosas que no solventamos. No solventamos aquí en la tierra. Y ahí sí, como decimos aquí en Guatemala, cuando nos agarre a nosotros, que nos agarre confesados. Cuando nos vengan a nosotros partir de este mundo, pues que estemos bien confesados. Que estemos en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide mandar a celebrar todos los días. Todos los días, si usted asiste a la Santa Misa, puede hacerlo. Puede pedir por un alma del purgatorio. Puede pedir por las almas del purgatorio. Incluso puede hacer la indulgencia plenaria. Rezar el Santo Rosario. ¿Verdad? O el Viacrucis también. Un Padre Nuestro por el Papa. Y estar siempre en gracia. Estar siempre en gracia. Por eso la Virgen María en sus apariciones nos dice, por lo menos, confiénsense una vez al mes. No hay nadie que en el mundo no tenga que confesar o que no haya pecado. Lo suficiente como para no confesarse. Como para decir, no, pues yo estoy bien. No, hay que confesarse. No se les olvide eso. Entonces, misas. Y si no ha mandado a celebrar desde hace años, hoy es el momento. No es casualidad que esté viendo este video. Mande a celebrar todas las misas que pueda. Por sus familiares difuntos. Por sus amigos. Y si no, pues ponga por las benditas almas del purgatorio. Y a Dios sabrá a quien se pueda ayudar con esa misa. Les dejo ese dato ahí. Que Dios me lo bendiga. La Virgen me lo oscura con su santo manto. Bye, pez.